La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, reiteró el respeto del gobierno departamental por las movilizaciones de la minga indígena que comenzarán a partir de mañana en el departamento sin que éstas afecten la cotidianidad, movilidad y tranquilidad de los vallecaucanos. En el Valle del Cauca cabemos todos, izquierda, centro, derecha, comunidades técnicas, todas las organizaciones sociales. Todos tienen derecho a manifestarse, pero pacíficamente. Lo digo con claridad y seguridad. No admitiremos un solo bloqueo de vías. No vamos a volver a tener un departamento sitiado ni a permitir que se atente contra bienes públicos o privados. La mandataria de los vallecaucanos resaltó el buen momento que vive la región con la recuperación económica y la necesidad de mantener el orden público para ese fin. No vamos a retroceder. Nos estamos reactivando, recuperando empleos y empresas que habían cerrado por la peor pandemia en 100 años y el mayor estallido social en décadas. Nuestra reactivación económica no se detiene. Nuestra reactivación económica no se detiene.